Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo nunca dicho se disuelve en ti Con el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claros Mi corazón lleno de pena Y yo nunca te trato Cada silencio es una nube que va Atrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que me escuche hablar de un adenero Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claros Mi corazón lleno de pena Y yo nunca te trato No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos negras Tampoco a sus cuentos amargos Pero a silencio salgo frío Y mis inviernos son helados Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Porque este corazón muy sincero Muro sin mi que te trato